Creo que le hicieron un pequeño buff al lente de Prometeo, hacía un 10% de daño extra, entonces hay que probarlo, pero que infortunio el mío, el empezar una partida que ya vamos perdiendo por 100 y 6 puntos, right? No. Ay, ay. Eh, ok, creo que ya pasó. Ah, jajaja, toma, bitch. Bueno, vamos a agarrar al buey este, al buey, y dije, toma, no manches, muy bien. Vamos a agachar para verle las pompis a este titán. Está por aquí arriba, creo. Oh, muy bien, esos team shots, muy, muy buenos team shots. Ok. Ah. Team mate es todo tuyo, te lo regalo. Esta team mate, bueno, team mate. Pero aquí va a salir un vato, me va a recuperar un poco. Va, más duro. No. Oh, 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 oh. Casi mambo yo. Bueno, hay que agarrar al tipo que salga aquí. Ah. Ah, pues es que ahí venían todos. Demonios. Oh, toma, bitch. No, 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 no. Ah, era otro vato. Venganza, bitch. No, 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 ya tengo mucho amo, quítate. ¿Dónde está? Ah. No. Ah, pensé que tenía. Ah, toma, bitch. Pensé que tenía. Play barrage, no sé por qué. Toma. Toma. No, quítate. Ok. Oh, me salvé. Sigue aquí conmigo el bastardín, ¿verdad? Ah, ja. Toma, bitch. Oh, mira. Jeje, hola. Oh, no manches, oye. Oh. Oh, muy bien. Ay, es que me da miedo. Ah, muy bien, Timmy. Dame este amo, gracias. Oh, bitches. Bitches loves cannons. A ver, Piddle's by the shit. Oh. Toma eso, George. George, piece of shit. Ay, ma... Ah, sí. Es más, tú vas a activar ahorita que te maten. Ah, ja. Toma, Piddle's by the shit. A ver, Sid. Adiós, Sid. Tengas un muy buen día. Sid, the shit. Ventaja. Destrúyela. Ah, Sid, vales madre. Jeje. Bueno, ese vato va a estar disparando durante mucho rato. Je. Vamos a agarrarlo por acá, ¿verdad? Ay, Sid. No mames, Sid. Esto ves. Ay, teammates. No. No, Alex. Oh. No manches. Ay, rayos. Gracias, teammate. Muy bien. Ah, chis, yo. Mira. Oh, tomen. No, toma, bitch. Toma, Piddle's by. No. Oye. Oye, oye. Está decente. El gran lente. Oh. Y Piddle's by. Jeje. Toma. Toma. Ja, 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 ja. Bueno, me dejaron a Mito. Gracias. Qué considerada y su parte dejarme a Mito. Oye, no inventes. Está super genial. What? Ja, 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 ja. Toma ese, me sacer. Mira, con ese ganamos. Ah, no, no ganamos con ese. Pero ganamos, Piddle's by. Que se asome, dude. Y amamos. Muy bien. No. No, 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 no. Ah, ja, ja. Toma, Piddle's by. Muy bien. O sea, real tipo. Híjole, amigo. Oye, what? Oh, wow. No. Te callas, estúpido. Ahora sí huyes, mariquín. Toma. What? Ja, ja, ja. Ok. Ay, wey. What? What? No, vámonos. Eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, wey. No se imaginan lo tenso que están mis glúteos a venirte. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que os haya gustado. Y espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Bye. Una victoria bien peleada. No, 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 no.